Pesquisa mormonas presenta las 95 tesis mormonas A semejanza de las 95 tesis que Martín Lutero dirigió a la iglesia de Roma, estas 95 preguntas son importantísimas para entender por qué la gente se está yendo de la iglesia mormona. Y hasta que el liderazgo no acepte los problemas que estas preguntas presentan, más y más miembros van a seguir yéndose, frustrados con la institución. Pregunta 51 ¿Por qué a los negros no se les permitió entrar al templo y ser sellados como familias? Pregunta 52 ¿Por qué los matrimonios interraciales fueron prohibidos? Pregunta 53 ¿Por qué Brigham Young y otros líderes enseñaron la doctrina de la expiación de sangre, que algunos pecados son tan serios que la única manera de traer perdón es derramar la propia sangre del pecador? Pregunta 54 ¿Por qué Brigham Young enseñó que la creación de niños de raza mixta era un pecado lo suficientemente serio como para requerir la muerte? Pregunta 55 ¿Por qué el sacerdocio continúa en la iglesia después de que Brigham Young, Heber C. Kimball, John Taylor y Wilford Woodruff profetizaron que el sacerdocio desaparecería de la iglesia si alguna vez abandonaban la poligamia? Pregunta 56 ¿Los líderes de la iglesia enseñaron que la poligamia era esencial para entrar al reino celestial y recibir la exaltación? ¿Por qué Dios, cuya doctrina es empieterna y nunca cambia, cambió de opinión? Pregunta 57 ¿Por qué la ceremonia del templo mormón incorporó tantos ritos mazónicos, incluyendo señas, saludos y penalidades? Pregunta 58 ¿Cómo continúa el sacerdocio en la iglesia si Heber J. Grant dejó de conferirlo por 36 años? Pregunta 59 ¿Por qué Joseph F. Smith testificó en la corte que no hubo revelaciones en la iglesia por 20 años después del manifiesto? Pregunta 60 ¿Si Joseph Smith dijo que las ordenanzas no debían cambiar, ¿por qué hubo ciertas partes de la investidura del templo que cambiaron, incluyendo las penalidades y los juramentos de venganza? Pregunta 61 ¿Por qué el garment cambió tanto después de que los líderes de la iglesia enseñaron que nunca serían cambiados? Pregunta 62 ¿Satanás le dijo a Caín que jurara por su garganta, que si revelaba su juramento moriría? ¿Por qué los miembros tuvieron que hacer el mismo juramento hasta 1990? Pregunta 63 ¿Por qué la iglesia no les permite a los historiadores acceso a sus documentos en las bóvedas de la primera presidencia y a los registros en la montaña de Granito? Pregunta 64 ¿Por qué la iglesia mantiene sus registros financieros escondidos, a pesar de que el presidente Hinckley dijo que los miembros tenían derecho a esa información? Pregunta 65 ¿Por qué la iglesia tiene un grupo secreto que monitorea lo que los miembros de la iglesia dicen online, llamado Comité de Fortalecimiento de los Miembros?